Corazón Corazón, deja ya de llorarla Aunque duela, debes tratar de olvidarla Corazón, yo comprendo tus miedos Sin su amor, es más frío el invierno Corazón, sé muy bien cómo duele En el alma, ella era luz y era calma Duele saber que ella no me quiere Y no le importa si me llere Que ha jugado con mi pobre corazón Tu adiós me duele Este dolor no se detiene Porque mi corazón no entiende Que sea tan dulce y tan amargo El amor Corazón, ya no puedo evitarlo Aunque intento, no he podido olvidarla Corazón, sabes bien cómo duele En el alma, ella era luz y era calma Duele saber que ella no me quiere Y no le importa si me llere Que ha jugado con mi pobre corazón Con su adiós me duele Que este dolor no se detiene Porque mi corazón no entiende Que sea tan dulce y tan amargo el amor ¿Qué es tan dulce y 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 tan dul Corazón, deja ya de llorarla, aunque duela debes tratar de olvidarla Duele saber que ella no me quiere y no le importa si me quiere Que ha jugado con mi pobre corazón su adiós Me duele, ese dolor no se retiene, porque mi corazón no entiende Que sea tan dulce y tan amargo el amor Que sea tan dulce y tan dulce y tan dulce y tan dulce Gracias por ver el video